¿De qué vale mi futuro si no estás? Ya no hay sueños que me hagan continuar Y te alejas y mi mundo ya no está Los recuerdos no me dejan escapar Y el silencio me enloquece más y más No hay sentido ni motivo si no estás ¿De qué va a haber mi futuro si no estás? Ya no hay sueños que me hagan continuar Y quiero despertar y a tus brazos regresar Revivir nuestro amor Que fue solo entre vosotros Tus recuerdos no los puedo abrancar Sin memorias Que no puedo ya volar Y quiero despertar y a tus brazos regresar Revivir nuestro amor Que fue solo entre vosotros Y quiero imaginar Que a mi lado tú estarás Y encontrar la solución Que me lleve a tu corazón ¿Qué puedo hacer? Te quiero ver Todo es nada Todo es nada Todo es nada Si aquí tú no estás Ahora pensar ¿Cómo será? Lo que un día esto pudo ser Lo que un día esto pudo ser Te quiero despertar Y a tus brazos regresar Revivir nuestro amor Que fue solo entre vosotros Que fue solo entre vosotros Y quiero imaginar Que a mi lado tú estarás Y encontrar la solución Que me lleve a tu corazón